La batallía por estar entre tus piernas Bailando un taco, fumando al viento, pensando en volver Donde más disfruto sin duda es en el escenario del concierto Pues antes del concierto, así muy raro no hago nada Pero doy un discurso siempre al resto de la banda Que según la ciudad y luego acabamos gritando todos Tocar como nunca y sonar como siempre Nuestro lema Tocar como nunca y sonar como siempre Lo más raro que me ha pasado Que entren en el camerino cuando me estaba duchando por una ventana Pasó una vez, eso quizás sea lo más raro Tampoco, o sea, todo el mundo es bastante educado y no suele haber problemas Pues la verdad que cuando estoy de gira Estás tan metido en el tema que tampoco echas mucho de menos cuando se hace más largo O sea, cuando estás mucho tiempo fuera, pues a la familia al final es a lo que más echas de menos El concierto más me ha gustado dar, hombre, he disfrutado todos Pero quizás el primer palacio de los deportes fue el más O sea, por el cambio que suponía y por todo, pues quizás ha sido el que más hemos explotado de alegría Pues en el punto en el que estaba yo Lo que hubiese hecho si Taburete no hubiese salido Probablemente me hubiese ido a la montaña Hubiese sido un monitor de esquí, guía de montaña Durante la temporada de invierno seguro me hubiese dedicado a eso Y luego, pues no sé, algo relacionado con niños Me gusta mucho No sé, lo que seguro que no hubiese hecho es un trabajo de oficina Lo hubiese intentado evitar de cualquier forma Pues una buena joda para mí no importa el lugar Tampoco mucho el plan Sino realmente estar con amigos Lo más importante es estar bien acompañado siempre en una buena joda La verdad que no me molesta que me hagan pijo No me considero un pijo y no creo que seamos un grupo de pijos tampoco Pero no, no me molesta, me parece cosas peores Las críticas las digerimos bastante bien Lo que no digerimos bien son los insultos Pero las críticas constructivas siempre hay que verlas como lo que son Y que te ayuden Pues nos conocimos porque íbamos a hacer el primer concierto que en Madrid Jokin y yo Jokin era con el que empecé el grupo Y él conocía a Jokin Entonces nos pidió si podía tocar un tema con nosotros Quedamos un día a ensayar en mi casa Y nada, y lo fiché Las personas que más admiro quizás sean mis padres, mi novia Y mis amigos, a casi todos, a casi todos Si tuviese una máquina del tiempo me gustaría ver a Camarón Mi canción favorita, tengo muchas Pero la quiero a morir, de manzanita Es de mis canciones favoritas